Bueno, el domingo se viene la gran final del partido de campeonato entre La Lola y Unión Apiadero pero antes de hablar de lo que fue el partido anterior, el partido de ida y antes de pronosticar qué nos parece que puede ocurrir el domingo, vamos a recordarles a nuestros seguidores que el 4 de agosto del 2013 jugaban Unión Apiadero y La Lola la final del torneo plan Sula de aquel año perdón, apertura de aquel año, el equipo de Unión Apiadero se consagró campeón, ganó 2 a 0 en aquel partido definitorio con goles de Lautaro Machado y de Brian Poltroni, un lindo gol de Lautaro Machado, una pelota que da en el paro un paro de Brian Poltroni y de rebote, una hermosa paramita de Lautaro Machado pone el 1 a 0 para Unión Apiadero en un partido que en el primer tiempo había sido un partido pobre, en el segundo salió el equipo de Apiadero decidido a buscar el campeonato, a buscar el partido, lo encontró al resultado, se le empezó a dar a los 10 minutos con aquel golazo, luego fue el superior, el equipo de Unión Apiadero, vinieron las expulsiones recordemos que en aquel partido fueron expulsados Román Manera y Alacallego del lado de Unión Apiadero y jugaste y no recuerdo bien quién fue expulsado del equipo de la Lola, los dos terminaban con 9 y a los 40 minutos cuando era más apiadero, cuando ya empezaba a festejar el campeonato llegaba un golazo de Brian Poltroni, en aquel momento junto a Lautaro Machado, de lo mejor que tuvo el partido puso el 2 a 0 y ahí se desató la alegría, la euforia de la gente de Unión Apiadero un partido que tuvo una concurrencia de 1.300 personas en aquel momento el viejo campo de juego de Unión Apiadero estaba lleno y un merecido campeón fue el equipo de Unión Apiadero en el 2013 por lo que había hecho en aquel apertura, en la ronda clasificatoria y que en la final fue un poco más que el equipo de la Lola, el equipo de aquel momento de Daniel Poissonaro, un técnico que se repite en este momento con algunos jugadores que van a jugar nuevamente en la final como Germán Góngora, Claudio Herrera, Fabio Rodríguez, Ezequiel Valeriani de parte de la Lola estarán nuevamente en una final y de hecho buscando la revancha de esa derrota del 2013 Carlitos Salvador, Emmanuel Martínez y claro, Carlitos Machado que está del lado de la Lola en esta final son jugadores que repiten la final de aquel momento así que en aquel momento fue campeón del equipo de Unión Apiadero merecido en el 2013